Si tú eres un holder o quieres ser un holder de Shiba Inu, pues este video es muy importante que lo veas. Todos sabemos, yo creo que Shiba Inu es un token que corre por la red de Ethereum, ¿cierto? Y también sabemos que Ethereum actualmente tiene una congestión de transacciones totalmente muy pesada para pequeños bolsillos, como somos nosotros los holders de Shiba Inu, ¿no? O tú eres una gran ballena que compra millones de Shiba Inu, entonces esa comisión podría no molestarte. Pero en el caso contrario, si tú estás, digamos, mes tras mes, semana tras semana, día tras día comprando tus poquitos de Shiba Inu para ir promediando el precio, hacer un buen dólar cost average y obtener el mejor precio posible, en estos días de bajada que ha tenido Shiba Inu, que han estado muy ricos para seguir acumulando, pues es muy importante que sepas que no solamente puedes comprar Shib en Ethereum, sino que puedes comprarlo en otras redes, por ejemplo, puedes comprarlo en la Binance Smart Chain, que la transacción te costaría 20 centavos, 30 centavos quizás, si es que se pone muy congestionada la red. O sea, de los 30 dólares que te gastas en Ethereum a 30 centavos en la Binance Smart Chain, si al final quieres holdearlo, pues está muy bien, a menos de que sí quieras hacer el stake ahí en el ShibaSwap y todo eso, eso ya es otro tema. Pero, si aún así queremos bajarlo, decimos, no, ¿sabes qué? Es que yo todavía tengo mi cartera muy pequeña y esos 30 centavos realmente repercuten mucho en mi economía. ¿Hay algo más barato? Pues sí, hay algo más barato porque tenemos la red de Polygon, también podemos comprar Shiba Inu en la red de Polygon y si aún así tú dices, ok, Polygon va más lento, qué río de caca, necesito algo más barato, algo más rápido porque mi tiempo es muy, digamos, importante, mientras más tiempo libre tengo, más puedo ir generando para comprarme a Shiba Inu, ¿cierto? Pues también lo tenemos en la KCC, o sea, en la KuCoin Community Chain. También podemos comprar Shiba Inu, te voy a dar tres opciones, te voy a estar dejando los contratos en la descripción y vamos a agregar los tokens juntos. Aquí tenemos la red de la Binance Smart Chain, aquí dice, y vamos a importar el token de Shiba Inu. Acá lo tengo en la red de la Binance Smart Chain. Estos contratos no son fáciles de conseguir, ya lo digo yo, porque si lo voy a mostrar, mira, si nos vamos a CoinGecko, en la página de Shiba Inu, y vamos a buscar los contratos, como ya te he enseñado en otros videos, por ejemplo, cómo agregar tokens a Metamask, que va a estar apareciendo por aquí también en la descripción, vemos que solamente tiene un contrato, que es el de Ethereum, los otros no están. No está el de la Binance Smart Chain, no está el contrato de Shiba Inu para Polygon y tampoco no está para la KCC, pero, 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 amigo mío, yo lo he conseguido para ti. Perfecto, simplemente vendríamos acá, lo pegaríamos y ya nos sale el símbolo del token Shiba. Añadir Custom, le damos a Importar Tokens y ya tendríamos Shiba añadido aquí. En este caso no sale el logotipo, así que no sé, tampoco sale el de Baby SD, así que tampoco nos haría nada de extrañar. Bien, esta sería la primera opción, la Binance Smart Chain. Nos vamos a ir a la segunda opción, la red de Matic también. Aquí tengo un poquito más de tokens, estuve toqueteando hoy día un par de cosas y pues se me agregaron todos esos. Así que le vamos a dar a Importar Tokens y aquí vamos a copiar el contrato de Polygon. Lo pegamos, se nos sale Shiba automáticamente, añadimos el Item Custom, importamos los tokens y ya tenemos Shiba también listo para visualizarlo. Esto es cuando nosotros querramos comprarlo, por ejemplo, y queremos ver si es que realmente hay Shibas. Les voy a mostrar cómo se hace. Nos vendríamos a cualquier Dex en este caso, nos vamos a venir a uno de los más famosos de Polygon que es Quickswap y nos vamos a venir aquí a la parte de arriba y vamos a pegar el contrato. Si no lo encontramos por aquí no importa, simplemente pegamos el contrato y como ven ya te sale Shiba aquí, ya tenemos Shiba aquí y lo colocaríamos, lo bajaríamos obviamente y le pondríamos USDT por ejemplo máximo y nos gastaríamos todo nuestro dinero en Shibas. Pues bien, tenemos Shiba ya en la red de Polygon y ahora vamos a proceder a la mejor red de todas y la que yo creo que va a tener un crecimiento explosivo. De verdad, de verdad lo creo, que es la KCC. Así que le damos a importar tokens. Venimos para acá, la KCC también. La copiamos, la pegamos. Creo que no la copié. ¿O sí la copié? Ah, sí, sí la copié, sí la copié. Se demoró un poquitillo. Ya está el símbolo del token Shib y le damos a Add Custom Token y ya se nos agregaría el token de Shib. En este caso nos vamos a ir a un Dex también muy famoso de KCC que es el QSwap. Y aquí también haríamos lo mismo. Seleccionaríamos aquí, pegaríamos el contrato y ya nos saldrían los Shibas. Aquí, de hecho, le sale la carita. También lo colocaríamos, lo cambiaríamos al otro lado. Colocaríamos qué cosa tengo. KCC por aquí. Todo el KCC y nos compraríamos cuántos millardos de Shibas. ¿Qué? No hay insuficiente liquidez. No hay liquidez aquí. Habríamos de mirar los farms. No hay ningún farm de Shiba Inu aquí. Vamos a revisar uno y ninguno de Shiba Inu. Tendríamos problemas para comprar Shiba aquí. Si tú sabes de otro Dex que se puede comprar aquí en la red de la KCC porque seguramente tú puedas comprar Shiba en KuCoin y después quizás te lo puedas retirar hacia acá. Yo sé que se puede, pero en este caso no hay liquidez para poder comprarla. Como ves, tienes un impacto en el precio del 91% por comprar un par de dolaretes. Volvemos a nuestra cartera de Metamask y vemos que ya tenemos los Shibas ahí añadidos para la red de la KCC. En este caso yo no tengo ningún Shiba en ninguna de las tres redes porque lo tengo en Binance haciendo el staking, ganando Shibas todos los días gratis. Si tú también quieres ganar Shibas gratis, pues te recomiendo que veas este video de... No sé dónde está, pero también va a estar en la descripción que diga cómo ganar Shibas gratis. Todos los días gana Shibas.